Un paro macuá Vuela, vuela sin parar, que yo te voy a alcanzar El que tiene su macuá, solo vive pa' gozar Un paro macuá 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 El macuá es peligroso, es un pájaro mañoso Tiene un nido candeloso, que animalito cogoso Vuela, vuela sin parar, que yo te voy a alcanzar El que tiene su macuá, solo vive pa' gozar Un paro macuá 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 Che! Y Julio Un paro macuá 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 Gracias por ver el video.